Muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido a Motocar en este vídeo, como bien dice el título, te vamos a explicar cómo afrontar, cómo hacer una frenada de emergencia. Para ello hemos venido al Fast Park Motor de Castellolí y tenemos a un experto, bueno, expiloto, un máquina, que es Albert, que nos va a explicar cómo hacer una frenada de emergencia correctamente. ¿A que sí? Y tanto. Familia, esto te puede salvar la vida. A ver, ¿qué consideramos una frenada de emergencia, Albert? Si tenemos ABS, la frenada de emergencia es intentar parar lo antes posible sin caerlos. Vale. Para ello tenemos que apretar el freno delantero, el freno trasero, con la máxima intensidad, sin miedo, y apretar el embrague. Y apretar el embrague. Esto ABS, ¿eh? Si tenemos una moto con ABS, que la mayoría de las motos que se comercializan actualmente ya tienen ABS. Es obligatorio. Y aquí viene la gran pregunta. Si mi moto es algo más antigua y no tiene este sistema antibloqueo, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, primero rezar un montón. Cerrar los ojos también. Cerrar los ojos. Y a ver qué... No, lo que es lo mismo. Intentar parar la moto lo antes posible, pero como no tenemos un sistema antibloqueo, tenemos que darle la máxima intensidad a la maneta de palanca del freno, pero sin intentar bloquear la rueda. Más tacto, ¿no? En principio ahí. Exacto. Y sobre todo, mucha gente intenta copiar lo que hace el ABS y hace diferentes veces, acciona diferentes veces las manetas. Con lo cual está multiplicando la distancia y además está cambiando el peso de la moto y es mucho más inseguro. Hablando del peso de la moto, ¿cómo afronto la frenada de emergencia con el peso de la moto? Como tendrás mucha desaceleración, lo que hay que es intentar hacer fuerza con los codos y los hombros, la espalda. Pegar las rodillas lo máximo al depósito para evitar que tu cuerpo vaya hacia adelante. Apretar los pies lo máximo hacia los estribos, los dos. Y sobre todo, mirar lejos para intentar evitar el obstáculo. Vale, queda claro. La teoría la tenemos. Vamos a la práctica a ver qué tal sale esto. Por eso hemos puesto estos bracitos tan espectaculares con esas ruedas para que estés seguro y puedes hacerlo con mucha eficacia. Que no me voy a caer. En principio, ¿no? En principio, no. Vamos a ello. Bueno, hasta aquí este vídeo de cómo hacer una frenada de emergencia con tu moto. Muchísimas gracias, Albert, por compartir tu sabiduría, tu experiencia con nosotros. Esperamos que te haya sido útil. Como siempre te recuerdo, al final de los vídeos, pues si has ido a seguirnos, además que nos dejes un buen like, un buen pulgar hacia arriba y no olvides suscribirte a este canal para que podamos continuar haciendo este tipo de vídeos. ¡Hasta la próxima!